...Mega Fashion Mania, pero del asesoramiento. Cuando uno compra una prenda, dice, la voy a usar una vez y después no voy a poder utilizarla en mucho tiempo. Aquí le vamos a enseñar que puede utilizarla con algunos accesorios. Está con nosotros Pablo Zapata Soria, el exgerente comercial de Mega Fashion Mania. Está también con nosotros, Mariel. Bienvenidos, un placer tenerlos acá. Querida Priscila, gracias a ti, como siempre, por estar en tu bello programa. Claro, lo que mencionabas, vamos a mostrar el asesoramiento de imagen que se les da en Mega Fashion Mania. Exactamente. ¿Qué pasa? La primera modelo, por favor. Esta es la primera tenida que ustedes pueden tener y adquirir en Mega Fashion Mania. Vamos a poner un ejemplo que voy a Priscila. Ella ha salido una noche con el novio, entonces hemos podido ver que ha salido con poca ropa, ha ido a la discoteca a bailar, pero ¿qué pasa? Tal vez al novio le ha gustado verla así, o a ella le ha gustado la misma ropa. Podemos hacer diferentes cambios solamente utilizando los accesorios requeridos. A ver, mírale, vamos a cambiar entonces totalmente el look. Para que la prenda sea utilizable varias veces y no solamente una vez. Exacto. ¿Lo ven? Exacto. A ver, le ponemos ahí, le ayudamos, Pablito. Y miren cómo va a cambiar ella, le hemos puesto solamente un accesorio. Y con esto ella está lista para poder ir a la universidad, tal vez, o para poder ir a otra cita. Claro, claro, pero con el mismo chico ya, porque después tenemos problemas. Muchísimas gracias. Ahora que pasa, tenemos otra más. Una más. Y Tamara también ahora tiene que irse a hacer algo más, ¿cómo te puedo decir? Más formal. Más formal. Exactamente. Muy bien, a ver, Tamara. Simplemente vamos a poner... Le cambiamos el saco. Le cambiamos el saco. Y miren, lista para ir a trabajar. Exactamente. Mucho más formal. Y el animal print, obviamente, que le queda también a nuestra querida Tamara. Claro, y que está de moda, además. Está muy de moda, te cuento que ha venido en un flujo y reflujo de los 70. Ya. En ese vestido. Lo que queremos señalar es el asesoramiento que nosotros les brindamos. Adelante, Tamara. Y lista. Lista para ir a trabajar. Solamente con una prenda de ropa y con unos cuantos accesorios. Exacto. Has visto cómo pueden estar cambiados. Exacto. Este es el asesoramiento que les brindamos de Megafashion Manía. A ver, la siguiente modelo, por favor, algo mucho más casual. Madahí estaba en la universidad, por ejemplo. Ya. ¿Qué pasa con Madahí? Estaba en la universidad. Pero posteriormente tiene que irse a una fiesta. A ver, ¿cómo la alistamos a ella para una fiesta con la tenida que tiene? Y solamente vamos a usar algunos accesorios de los que ya tenemos en Megafashion Manía. Y que uno también puede, con cuidado, uno también puede tener en casa, ¿no? Tenerlos para diferentes prendas. Ah, miren. Tiene que tener cuidado con la grasa. Y qué buena pinta que va a tener, ¿no? El tipo militar que estamos imponiendo de la blusa en sí también que viene. Ajá. Está inspirado en Oscar de la Renta. Ya. Pero obviamente con nuestras diferentes líneas, ¿no? Ah, miren, cómo está cambiando. Entonces, solamente... Ábranse, por favor. Ábranse, ábranse. Quiero que vean cómo está cambiando ella. Exacto, miren. Solamente al ponerle el collar y los accesorios... El fuerte de Pablo no es poner el collar. No. Ahí está. Entonces ya está lista para ir a una fiesta. Y miren, 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 la tenida que tiene ahora está totalmente distinta y lista para ir a bailar. Exactamente. Pero, ¿qué pasa si también ahora nuestra querida Madaí tiene que volverse un poco más formal? A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos eso, Madaí? Yo no creo que pueda estar formal así. A ver. Incluido el short, que no es la trienda ahorita más informal que ella lleva. Ajá. Pero el saquito parece que fuera como un vestidito, ¿no? Exactamente. Lo podemos lograr mediante los diferentes accesorios que tenemos. Y lo que quiero rescatar es el, como te digo, el asesoramiento que lo reciben en Megapassion Mania con las últimas tendencias. Nosotros no tenemos vendedores, tenemos asesores de moda. Exactamente. Así como Mariel y Pablo son los que asesoran a las personas para que puedan llegar y encontrar la prenda que están buscando para esta ocasión especial. Muchísimas gracias. Por favor, el rojo que no puede faltar nunca. El rojo, como tú sabes, es un color un poquito difícil de, un poco marcado de volverlo a repetir, ¿no? Sí, pues, todo el mundo se acuerda de ese vestido rojo que te pusiste. Claro que sí. Y no lo puedes volver a utilizar en meses de meses. Pero con accesorios lo vamos a volver a poner. Por favor. A ver. Vamos a ayudarte. Con un collar podemos hacer la diferencia o un accesorio. Con un vestido de fiesta que ella lo ha comprado tal vez para un cóctel, para un acontecimiento. Ahora ella está lista para poder ir a la oficina. Con un collar solamente y con un vestido. Listo. De pronto ella también tiene que ir a alguna fiesta importante, ¿no? Un cóctel, digamos, ¿no? Un cóctel, exactamente. Ya, perfecto. Porque ya lo usó para el matrimonio, ya lo usó para la oficina. Y ahora lo vamos a volver a utilizar para un cóctel, a ver cómo. Ya está bien. O el abrigo negro que no puede faltar, tampoco en el closet de una mujer. Y este amigo quiero que lo vean, por favor, porque la tendencia que ahora nos está viniendo con PAD, uno de los únicos autorizados para su distribución en Bolivia, es el juego de las texturas. El paño, las mangas de cuero, la cartera, tipo Murcia Prada. O sea, son juegos y son prendas únicas que van a encontrar realmente y que no las van a poder encontrar en otro lugar. Bela, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, la cuarta modelo que nos puede mostrar este vestido, que lo pueden utilizar también para un cóctel, para una cena, para un matrimonio, que se la ve preciosa Pamela. Ahí está, ese es el vestido. Ya, ya se fue a la boda, al bautizo con ese vestido. Y ahora quiere volverlo a utilizar. ¿Cómo, cómo hace? Perfecto. Lo primero que vamos a hacer son los sombreros con a la caída, que están muy de moda también. Sí, qué lindo que queda. Y no solo eso, sino que está lista para irse a la oficina o para irse un fin de semana, un sábado, un domingo. Claro, mucho más formal se la ve, ¿no? Claro, se la ve formal, pero no tan formal, para un sábado, para un viernes, para irse un día de picnic con el novio, tal vez. Pero si tú le sacas el sombrero, se ve formal con el saco, ¿no? Con el abrigo. Enseguida la vamos a volver formal. Es un saco de corte caído. Ah, muy bien. A ver, entonces la tercera opción sería para utilizar el mismo vestido. Solamente ya jugar con los accesorios. Le damos el sombrero. Muy bien. Y esto es lo nuevo también que nos salió ahora, el llegado de Lorenzo Di Fonti. Ah, es más juvenil esto, ¿no? Es más juvenil, exactamente. Pero al mismo tiempo de ser juvenil, al estar estas, las líneas marcadas, le marcan la silueta y obviamente que no pueden faltar los chals y como tú lo decías, el animal print, que está muy de moda. Mira, se la vio más casual. El vestido de gala lo volvimos casual. Y súper diferente para cualquier otra invitación. Perfecta. Ah, hay que tener cuidado de que yo no les ponga la chalina cuando ven. Sí. Sigue, por favor, Pamela. Bella, bella la tenida. Oye, Pablo, de verdad, uno necesita asesoramiento y además que uno compra pues una prenda y quiere volverla a utilizar, ¿no? Exactamente. Es lo que nos pasa en Fashion Mania, nosotros no tenemos vendedores. Como les digo, nosotros tenemos asesores de moda. Somos la única tienda que las viste de pies a cabeza y que les brinde el asesoramiento. Y nosotros les damos absolutamente todo lo que ustedes requieren. Tenemos un gusto también vestirte a ti, querida Cristina. Gracias, Pablo. Gracias a Carola porque siempre confía en el programa. Y también a Carolita mandarle un saludo muy grande que ella tú sabes que es la persona que le hizo. A su papi. A su papá. Su papá ve todos los días, don Adolfo Chávez, ve todos los días en el programa. Le mandamos un beso grande a él que ha sido seguidor de Levántate Bolivia. Gracias, Pablito. La dirección, por favor. Shopping Norte, tercer nivel, 318. Quería decir un saludo a Carola, que ella es la que escoge personalmente todas las prendas que llegan a la botella.